El Presidente Barack Obama ya ha anunciado que se abrirá una embajada de los Estados Unidos en La Habana, que enviará al Congreso también el debate sobre la finalización del bloqueo. Raúl Castro le ha agradecido al Papa Francisco su intermediación y sus buenos oficios que vienen realizándose ya desde el Vaticano durante meses para llegar a esto. Y el Papa ya ha respondido, voy a leerlo exactamente, que el Papa se complace vivamente por el anuncio del restablecimiento de los lazos entre Estados Unidos y Cuba. No dice, vuelvo a repetirlo para los que no lo escucharon, no lo dice el comunicado porque no corresponde, pero es justamente en el día de su cumpleaños. Así que realmente estamos muy felices como argentinos, como americanos del sur, como miembros, como ciudadanos del mundo y fundamentalmente como militantes políticos por todo esto que ha acontecido y que sinceramente pensábamos que nunca se iba a ver. Creo que es un momento importante y creo también, porque justo es reconocerlo, una decisión inteligente del presidente de los Estados Unidos. Nobleza obliga. Nosotros, luchadores sociales, imaginamos que nunca veríamos este momento de reinicio de las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. quiero saludar al presidente Raúl Castro, quiero saludar también al presidente Barack Obama y sobre todo quiero saludar al Papa Francisco por haber sido muy posiblemente uno de los factores más importantes en este acercamiento. Creo que es un momento que marca un cambio en la civilización, mostrando que es posible restablecer relaciones, las relaciones interrumpidas hace muchos años. Hay que reconocer el gesto del presidente Barack Obama, un gesto de valentía y necesario en la historia. Ha dado un paso, quizás, el más importante de su presidencia. Y Cuba de pie allí, con los cubanos, un pueblo culto, educado, digno de valores. Y ha dicho el presidente Barack Obama que no pueden seguir insistiendo en una política de tratar de llevar al colapso a Cuba como una forma de hacer política. Pareciera una rectificación histórica, lograda, de acuerdo a lo que están diciendo, con la ayuda del Papa Francisco, el Papa suramericano, nuestro Papa.